¿Qué tal traders? Vamos a realizar el análisis de los movimientos que estamos teniendo. Hemos tenido dos noticias importantes sobre Bitcoin. Una de ellas fue que la compañía Square va a hacerse socia para invertir 5 millones de dólares en una unidad donde van a minar Bitcoins y la energía que van a utilizar va a ser 100% de energía solar. Eso por la polémica de que, por el tipo de proof of work que realizan, se gasta demasiada energía. Esa es otra noticia importante también, hace aproximadamente un par de horas que el FBI incautó 2.3 millones de dólares de Bitcoins de los que se habían pagado a los hackers que habían interrumpido el funcionamiento del conducto de gas en Estados Unidos. ¿Esto llevó a una caída de Bitcoin como lo vemos aquí y el del resto de las criptomonedas? ¿Eso por qué? Porque levanta muchas dudas. ¿Cómo es posible que los hackers no hayan podido enviar esos Bitcoins a una cartera, etcétera, que estuviera fuera del control de Estados Unidos? ¿Cómo es que el FBI pudo incautarlo? Bueno, de acuerdo a ellos, tuvieron acceso a la clave de la cartera donde se guardaba, pero aún así, eso levanta muchas dudas. Por un lado es positivo porque el uso indebido con compañías como estas, que realizan hackeos a compañías importantes y después piden un rescate a través de Bitcoin, bueno, lo están rastreando, pero por otro lado, la autonomía, la descentralización de Bitcoin se pone en juego si el gobierno de Estados Unidos puede intervenir de esa forma. Ahorita está revisitando los mínimos que había revisitado, con la caída que es alrededor de los 33 dólares por moneda, vemos una enorme cantidad de volumen cuando cayó a esos niveles. Tenemos aquí la gráfica de 15 minutos, ¿ok? Estas son las dos velas, tenemos una sobreventa en la gráfica de 15 minutos. En la gráfica de 4 horas es importante recalcar que Bitcoin, tras la fuerte caída y la fuerte compra que tenemos aquí, que detuvo la caída, se ha movido en un rango como habíamos mencionado, está en la parte baja del rango, ¿ok? Donde hemos estado oscilando entre los 40 mil dólares por moneda y los 33 mil dólares por moneda. Será importante que no se rompan estos niveles, que está alrededor de los 30 mil dólares por moneda, para que se mantenga válida la acumulación que se está realizando o que al parecer se está realizando, entonces como el volumen ha ido decayendo hasta esta vela que surgió ahora con esa noticia. Si nos cambiamos a otras criptomonedas, tuvieron un efecto similar, aquí vemos a Ethereum, aunque Ethereum se encuentra más fuerte, se encuentra en la parte alta del rango y no en la parte baja del rango, ¿ok? Otras criptomonedas como Cardano también se encuentran en la parte alta del rango, denotando más fuerza que Bitcoin. Inclusive otras mucho más fuerza, como Solana. Tenemos que incluso estar por encima del rango y alrededor de la vela donde se realizó la compra. Pero esta fue la última compra que se realizó con la caída fuerte que tuvo y ahora que está alrededor de los 19 dólares por moneda, estamos a los 39 dólares por moneda, duplicando ya el valor de donde se encuentra ahorita. Pero la noticia afectó a todas las criptomonedas, como podemos ver, e incluso a Monero, que es una criptomoneda cuyo, uno de los fines principales es que esconde bastante la identidad y sin embargo hasta esta moneda fue afectada. En estos niveles, si se sostiene, los estamos monitoreando para un posible trade. Recuerden que habíamos hablado que si tenemos compra en la parte baja del rango, estamos añadiendo nuestras posiciones y vendiendo cuando tenemos ciertas señales de venta en un gráfico de 15 minutos en la parte alta del rango, alrededor de los 40 mil dólares por moneda. Esta ha sido nuestra estrategia. Hemos estado comprando aquí y vendiendo en estos niveles. Trades a corto plazo, incluso intradía. Pero más bien a corto plazo de unos días. Por otro lado, el mercado de acciones de Estados Unidos también ha estado muy lento. Estamos aquí, tenemos aquí a los índices, cerca de los máximos. Llevamos muchos días, como podemos ver, casi dos semanas con muy pequeños movimientos, salvo el pasado viernes, donde tuvimos noticias no tan positivas como se esperaban, pero positivas de la situación de empleo. Aquí también hemos estado realizando poco trading y es trade intradía el que estamos realizando. Y a corto plazo, el oro tiene un movimiento muy interesante. Tuvimos una venta considerable cuando llega a los 1.900 dólares por onza. Ahora estamos en una corrección alcista de esa venta, pero hay que recordar, si vamos a la gráfica semanal, que es precisamente en esos niveles. Entonces, si empleamos la gráfica y la vemos en la gráfica diaria, veremos más detalle de cómo precisamente alrededor de estos niveles es donde tuvimos esta fuerte venta, que es muy clara en la gráfica. La venta institucional con esta gran cantidad de volumen que hizo que el precio cayera hasta los 1.680 dólares por onza, un movimiento considerable. Esta venta que tenemos aquí, la vamos a estar vigilando en estos niveles, tenemos alguna señal clara de venta aquí, entraríamos en una posición en venta corta. Eso es lo que hemos estado monitoreando, ya lo hemos mencionado, hay que ser pacientes a veces con esos niveles, así te olvidas de ellos porque toma mucho tiempo para formarse el patrón, hay movimientos de rango, cuando menos se acuerda si el movimiento sucede, hubo las señales, pero no estabas al pendiente de las perdas. Entonces, es lo que continuamos monitoreando en el monitoreo que hacemos a diario de todos los instrumentos financieros, petróleo crudo, toca los 70 dólares por barril en la madrugada, justo los 70, de ahí tenemos cierta venta, toma de ganancias, nosotros cerramos la opción que teníamos, que hayamos comprado, si recuerdas, en estos niveles, hayamos comprado una opción de petróleo crudo, aquí nos cerramos con 4 mil dólares de ganancias en estos niveles, y es lo que te decía, si tuvo un movimiento alcista, y a veces hay que tener paciencia para el movimiento, el movimiento alcista fue constante, tuvimos que esperarnos casi 3 meses, 2 meses y medio para el movimiento y finalmente lo cerramos el día de hoy, pero las ganancias son más grandes cuando el movimiento es más grande, mientras el número en puntos, esa es una señal de las que les he hablado muy fuerte, se conoce como vías del tren, lo que tenemos aquí, si le ponemos dos líneas, parecen los tracks de las vías del tren, es una reversa de tendencia en dos velas, y tenemos una doble señal, una detrás de la otra, ok, tenemos dos velas envolvente, por decirlo así, una detrás de la otra alcista, es una señal muy fuerte, tiene bastante volumen, por eso entramos en esa posición, que la cerramos el día de hoy, cuando llegó a estos niveles, aquí ya si vemos, tenemos unos rangos muy pequeños, el volumen desapareciendo, han dejado el precio de la media móvil de 20 periodos, y esperamos mínimo una corrección, pero el pronóstico es que sigue incrementándose la demanda de petróleo, ahora que se va a abrir la economía, y por lo tanto, el precio oscila entre los 70 y los 80 dólares por barra, para trades, obviamente tendremos que enfocarnos en la compra y venta que vemos de los trades institucionales, esta señal es prácticamente la misma señal que tuvimos en Ford, el año pasado, cuando detectamos la compra institucional, y entramos y compramos 400 shares, esto fue, vamos a la gráfica semanal, aquí, ok, la señal es esta, miren, esta es la señal, dos reversas de tendencia en dos velas, una detrás de otra, secadas entre los profesionales como vías del tren, compramos las 400 shares de Ford, y ya han triplicado su valor, está en 1586, ok, es la misma señal prácticamente, todavía tenemos esta posición, obviamente, que apenas los analistas la están mencionando como una buena compra, porque ya se metieron a los carros eléctricos, euro dólar americano, tenemos, si vamos a la gráfica diaria, hay que recordar que con esta fuerte venta que tuvimos aquí, tuvo un movimiento de 400 pips a la baja, la corrección se ha dado justo a este nivel, tenemos nuevas señales de venta, ok, estamos esperando señal clara para entrar en venta corta, si es que no se superan estos máximos, y eso es lo que estamos vigilando, y ese es el plan que tenemos para esta semana, si te gustaría aprender más sobre las técnicas para detectar la compra y la venta de los traders institucionales, en este caso para el mercado de criptomonedas, las ballenas, te invito a dar clic en más información, una vez que vayas a nuestro sitio de internet, www.tacticasdetrading.com, das clic en el banner que aparece al principio, y te llevará a la página de registro, estamos en los últimos días de la conferencia que estamos dando, o la clase gratuita, aquí puedes ver el temario, vamos a ver cómo detectamos la compra institucional, que llevó a Bitcoin por arriba de los 60 mil dólares por moneda, y nos duplicó el precio prácticamente, después detectamos la venta institucional en mayo, y pudimos salirnos a tiempo, si nos afectó un poco, pero pudimos conservar la mayor parte de las ganancias, eso lo veremos analizando los tricks que realizamos en esta cuenta auditada, la cual te daremos la liga para que veas la cuenta auditada que duplicamos, y otra cuenta que triplicamos en los pasados dos meses, entre abril y mayo, primero comprando cuando compraron las ballenas, y vendiendo cuando estaban vendiendo las ballenas para no regresar las ganancias al mercado, veremos también las señales de la enorme compra de las ballenas que detuvo la caída, y lo que eso significa para el futuro de Bitcoin en las criptomonedas, veremos cómo utilizar el análisis de precio y volumen para seguir la compra y la venta de las ballenas, y también veremos cómo identificar las criptomonedas con potencial de multiplicar su valor, así como las criptomonedas que se están utilizando de forma fraudulenta para comprar un grupo de traders o inversionistas, después hacerlas populares por medio tal vez de cuentas de redes sociales, de personajes que son muy seguidos, o que tienen millones de seguidores, suben el precio, ellos que compraron al principio venden, tenemos una enorme caída y los tres minoristas terminan pagando el precio, veremos algunos casos que incluso ya están siendo investigados por la ley, y otros temas más, para inscribirte todo lo que tienes que hacer es seleccionar tu horario, ingresar tu nombre y tu correo electrónico, es una clase que dura aproximadamente una hora, y ya estamos a los últimos días que vamos a transmitir la clase, por lo que te animamos a que te inscribas pronto. ¡Gracias!